Hola, ¿qué tal? La Susana, muy buenos días. Es la información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Condiciones de escasa nubosidad prevalecen el día de hoy en la mayor parte de la República Mexicana. Muy poco que mencionar. Se espera que estas condiciones de escasa nubosidad persistan para las próximas 48 horas. Solamente algunos chubascos de forma muy aislada pudieran presentarse hacia el sureste del país y en algunos sectores. Pasamos a la información, al menos aquí en la Ciudad de México, la temperatura esta tarde. Será de 24. Cielo de soleado a medio nublado, lluvia de forma aislada acompañada de tormenta eléctrica que estará dominando inclusive también para los siguientes días aquí en la capital del país. Temperaturas mínimas de 10, máximas que van entre los 25 y los 26. Cielo de medio nublado a soleado y un ambiente brumoso para la ciudad de Monterrey. Un ambiente cálido, 30 la temperatura el día de hoy. Así prevalece también para los siguientes días. No se espera ningún cambio para la Sultana del Norte. Guadalajara 29, soleado a medio nublado con importantes periodos de sol y soleado al menos para lo que resta de la semana, inclusive también para el fin de semana en la Perla Tapatía. Temperaturas mínimas entre 11 y 12 y máximas que van entre los 29 y los 30 grados centígrados. Pasamos hacia el sur del país donde siguen las condiciones de escasa nubosidad para las playas del Pacífico. Temperaturas que van entre los 32 y los 33. Sigue la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas hacia la mesa central de forma muy aislada. Temperaturas el día de hoy entre los 27 y los 28 grados centígrados. El León 31, soleado a medio nublado. No hay ningún cambio para los siguientes días. Se siguen manteniendo las temperaturas cercanas a los 30 a 32. Hacia Nuevo Vallarta 27 el día de hoy esperando condiciones de cielo soleado y podemos ver que no hay ningún cambio para los siguientes días. Al menos para lo que resta de la semana, inclusive el fin de semana, los valores se mantienen entre los 27 y los 28 grados centígrados. Pasamos hacia el estado tejano y también en Tamaulipas. Cielo soleado domina el día de hoy. Los valores sobre todo hacia el sur de Tamaulipas se mantienen entre los 31 y los 32. 28 en Acuña, 32 en Laredo, 26 en San Luis Potosí. Así se mantiene también para gran parte de la zona del altiplano donde las condiciones de cielo despejado se presentan.